Venga, y a bailar y a bailar compadre, la noche joven todavía, esto suena así, sin documentos para ti Sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va, que va y se va, que va y se va, que va y se va, como la gente de mi ciudad De mi ciudad, 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 de mi ciudad Muy contento yo me siento, la mañana al despertar, me tomo los alimentos y me salgo a trabar Por la calle, porque viene, la gente que viene y va, tan contento yo me siento, cuando escuchas saludar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por la calle, venera, con la gente que viene y va, tan contento yo me siento, cuando escuchas saludar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Y de nuevo, lo que me gusta a mí Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Por la calle, venera, con la gente que viene y va, tan contento yo me siento, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Por la calle, venera, con la gente que viene y va, tan contento yo me siento, cuando escuchas saludar Para ti mujer, arriba las inseparables Para Betty, Celebre y Rosita, bienvenida Suavecito, Ari